Pareces poder cambiar la cara Cada rato como si nada pasara Pareces poder fingir amarlo Para luego poder traicionarlo Si, si, es un poco cruel Su conciencia le dice que así debe ser con él Amor que empieza Calor de blanca pureza Amor que cesa Dolor de falsa promesa Comienza con una cena en un lujoso restaurante Y termina con lo horripilante Proceso judicial Él vivía solitario en su mansión Pasaba el tiempo en busca de su amor Ella dirigiendo el tránsito Vivió y así olvidó la base de su vocación Por eso al proponerle matrimonio A ella le cayó como un demonio Pensó que no había otro remedio Y apuntó al cerebro justo al medio Si, si, es un poco cruel Su conciencia la obligó a acabar con él Amor que empieza Calor de blanca pureza Amor que cesa Dolor de falsa promesa Que comenzó con aquella cena en un caro restaurante Y terminó con la fortuna en malcinesa oficial Amor que empieza Calor de blanca pureza Amor que cesa Dolor de falsa promesa Amor que empieza Calor de blanca pureza Amor que cesa Dolor de falsa promesa